Bien pues, amados hermanos, vamos a empezar este recorrido en hiking. Estamos aquí en las montañas, en el mirador de Klendel. Y ahorita vamos a empezar a hacer un poco de ejercicio, ya que debido a las ocupaciones que hemos tenido últimamente, se nos estaba olvidando hacer ejercicio y que es algo muy importante para nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo. Y aquí quise hacer este video para ustedes, allá donde se encuentran en casita. Aquí vamos grabando, empezando este recorrido maravilloso. Desde la ciudad de Klendel. Siempre me gusta venirme a estos lugares, porque a través de la naturaleza me conecto también con Dios, el Creador. Y puedo también tomar en cuenta, ¿no?, cuál grande es el amor del Señor al mirar estas llanuras, como diría el salmista. Me pongo a pensar que tanto nos ama el Señor, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de que le fallamos a cada momento. Pero el Señor Jesús siempre los está llamando, siempre nos está amando. No sé si alcanzan a ver a aquellas personas que van, ya me ganaron. Ahí van ustedes, pueden apreciar. Bueno, van por el otro lado. Yo empecé a caminar por otro sector también, pero igual vamos el mismo propósito de llegar hasta la cima, hasta allá arriba. Vamos a ver, a ver si lo logramos. Dios les bendiga y les guarde. Les mantere informado.